Hola amigos que tal pues yo les traigo un nuevo video jugando al Pornite en la nueva sesión 7 en el cual pues ya tenemos una zona de hielo, una zona totalmente congelada, nueva la voy a probar esta vez en la función de escuadrones en equipos que creo que lo he encontrado muy divertido últimamente y sobre todo para práctica creo que es, al menos en mi caso creo que es muy funcional, realmente explora, realmente vas, batallas, peleas, haces equipo, repito a mi me ha funcionado mucho para aprender ya que soy un poco nuevo en estos videojuegos y sobre todo en este tema de Fortnite que la verdad en poco tiempo se ha vuelto de mis favoritos cada noche si tengo chance juego un poco, la verdad es que también por el trabajo pues no puedo estar ahí más tiempo, tengo muchas cosas más aparte, pero sin duda me lo he pasado ya buen rato jugando, se los sigo recomendando muchísimo, lo repito, aquí estoy haciendo una especie de, pues si compitiendo pero también una especie de pruebas personales en cuanto a todo construir, disparar, esconderme, encontrar cosas, llegar a destinos, llegar a tesoros, ya que todo va contando para la puntuación de tu, para tu propia puntuación pues, aquí estoy jugando, lo repito, a las 100 eliminaciones por equipo, este, creo yo que hay un poco más de variedad en cuanto a armas y cosas para encontrar que en el solitario, entonces, pues también se pone, les digo, tiene su lado divertido, lástima que es una versión limitada, a no se cuanto tiempo va a estar disponible pues, a mi me gusta demasiado, no se porque sea limitada, si realmente no tenga el éxito planeado, o si va a haber una nueva versión, realmente no se, si alguien lo sabe, pues déjelo ahí abajo en la parte de comentarios, y si no, pues yo lo voy a investigar de todas formas, para saber que va a pasar con esta, con esta modalidad de juego, que les digo, esta muy muy divertida, este, tiene sus detalles, tiene sus detalles, pero, pero funcional y divertida, eso sí, con el tema ahora de la sesión 7 he encontrado algunas cosas nuevas, como, como la tirolesa, como, pues le repito, el tema del iceberg llegó y llegó toda esa zona de hielo, no la he explorado al 100%, me metí a checarla el otro día en cuanto apareció, por cierto, la actualización me tardó algunos 15 minutitos, de Fortnite, este, y automática totalmente, te dice que se va a actualizar, que te va a pedir unos minutos, y solo tienes que decirle que aceptas, y empieza en automático, les repito, duro alrededor de 15 o 20 minutos a lo mucho, pero, pero sin problema alguno, este, ya cuando, cuando la tengo actualizada, ya me, ya me vino con lo nuevo, con todo lo del hielo, con toda la sesión 7, este, y pues ya, esta versión, digo yo, probándola, eh, les digo, he encontrado algunas diferencias, no, no tantas, excepción de la muy marcada, pues, de la del hielo, eh, me gustaría que se quedara la versión de, de eliminaciones por equipo, es más, les digo, no sé, no sé por qué, por qué aparezca ahí como tiempo limitado, pero, vamos a checarlo, eh, otra cosa que he visto, mucha gente, muchos usuarios han quejado que Fortnite, no se puede ganar en Nintendo Switch, eh, creo que no es así, creo que, si bien tiene sus, sus, no limitantes, sino diferencias en cuanto a cuestión de control, en cuestión de configuraciones, a otras cosas, a otras, a la PC, o a alguna otra consola más, en este caso, poderosa, llamémosla así, pero, pero, no, no, no lo, o sea, no es cierto, yo creo que es totalmente un mito eso, que dicen que, que no funciona Switch para, para ganar en Fortnite, eh, no sé por qué se cree este mito, no sé si sea solamente para, para, pues, prestigiar a la, la consola, o al juego, de alguna manera, pero, lo repito, yo no, yo no, no comparto esa, esa opinión, eh, problemas, he tenido algunos problemas, justamente, en esta modalidad, no sé si sea por eso, mmm, de repente se queda trabadísimo, el juego, totalmente, iba a decir en blanco, pero es totalmente, como si estuviera pausado ahí, no se mueve, solo se escucha, eh, la música de fondo, me pasó algunas veces, repetido así, la verdad, no sé, no sé que se deba, si alguien también lo sabe, pues, por ahí compártalo, para, para ver la solución, o para ver por qué está pasando, eh, otra cosa, en, en versión, en, en, en la modalidad solitario, creo que sí, no, no, no hubo, ah, hoy me eliminaron de nuevo, en la versión solitario, no tuve problema para, mira, aquí me, 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 me eliminé, me, me eliminaron y voy a volver a, eso me gustó mucho de esta modalidad, que no te hace, en cierta forma, perder el tiempo por, por, cada que mueres en la versión solitario, en la, en la modalidad solitario, en la, en la modalidad solitario, ya que carga todo el servidor, y bla bla bla, entonces, creo que esto es un poquito más, mmm, dinámico en ese aspecto, o sea, si te eliminan, si, 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 si pierdes, pero regresas casi instante, y, pues, jugando en este caso, que, que es la, la finalidad, no?, y no estar esperando tanto los servidores, al menos en mi caso, no he conectado mi, mi Nintendo Switch a, por red, al internet, eh, tengo entendido, que, 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 me da una velocidad del triple, No sé si también en eso Lo voy a probar y se lo voy a platicar más adelante Pero sí, la otra Sí, se me hace un poquillo de repente tedioso Cuando pierdo a veces ese plano Me voy a dormir Juego mañana Mírame quién tesoro Les repito, en estas versiones, en estas modalidades He encontrado muchos Muchos este tipo de Muchos tesoros, muchas cajas de municiones Armas muy No tan comunes Que salen tanto en el juego Y eso se me ha hecho muy Pues es parte que se les digo Está puesto divertido Es parte de su modalidad De repente Otras cuesta encontrar armas Bueno, siempre las hay Pero al menos no como la hay En esta modalidad, creo yo Les repito, la primera vez que es que Estoy jugando en la sesión 7 Seguiré jugando a ver qué más encuentro Y a ver si lo hago a ganar en solitario aquí Por cierto, tumbé Yo le pegué al avión No Aquí viene Eso de los aviones estuvo muy bueno Voy a ver si lo hago a subirme a una Ya llegué de hecho como a un hangar donde están todas Y me hizo muy interesante Aquí obviamente te dicen quién Te marcan con una palomita Durante cuál es tu equipo Obviamente no te van a decir cuál no es tu equipo Pero de repente sí se pone un poquito confuso Obviamente No quieres que te digan Mira si es el malo Pero si de repente Pues ves a tantas palomitas de tus amigos Y de repente no ves con cuál estás peleando Una ventaja es que por ejemplo Te pueden venir a un avión Una gran ventaja es que por ejemplo Te pueden Oh, me he eliminado Y otra es que te quedes que todo el argumento y todo lo que ha discutido Entonces Igual menos en lo que es el rival O tu equipo no ha llegado así Y competidor Pero Está padre Vamos a ver que Veo que también hay figuras nuevas Personajes nuevos No sé si Solo vayan a hacer Para Para compra O si van a cargar algunos En forma gratuita Yo ahorita ya estuve jugando Varias, varias veces Y no me han cargado ninguno de los nuevos La neta no sé si Solo vayan a hacer para Para la Compra Está de chido que te regalaran unos cuantos Yo no he comprado nada en línea La verdad No me ha interesado O será que no me he clavado tanto en el juego Pero Pero no he comprado No sé bien de qué se trata Ya voy a checarlo para Comprar a ver tal vez Algún 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 vestuario Algún No sé A ver que me encuentro en ese momento Debe haber algo interesante Un skin interesante Porque De repente No soy tan fan Que me pongan Siempre el personaje que quieren Si preferiría Si preferiría Tener uno más personalizado Entonces Digo Sé que es parte del negocio De Fortnite Perdón Se entiende Pero Pero si ha sido Creo que Las únicas cosas Que no me ha Llenado el arco Por completo Entonces Yo creo que eso Si voy a hacer Voy a comprar Un skin Debatido Y Para tenerlo Y Ya les voy a contar Como Qué tal Este Qué tal me fue Encuentro muchas cosas nuevas Les repito No soy tan experto En el juego No sé si Si realmente Sean nuevas O no me había tocado Verlas Pero si he jugado Creo que lo bastante Como para Haber explorado Esta isla Y Ahora creo que Estoy viendo cosas nuevas No sé si realmente Tengo que ver Con la sesión 7 Alguien plastiquenme Un poco De las sesiones pasadas Yo realmente No estuve Enterado Ven tengo poco Compré la Switch Y tengo poco Obviamente jugando Al Fortnite Lo había descargado Hace un tiempito En mi ordenador Pero Sucede que No lo podía correr Para nada O sea Absolutamente Nada se podía correr Entonces Creo A lo que Busqué Leí Si tenía Como Como las Características Para correrlo Pero nunca logré Correrlo No sé si Algo formal O algo Algo ahí Que no debía Entonces Oh Voy a ser eliminado No sé Cuántas eliminaciones Personales Te permita Pero En este Sido Creo que ya Cuatro Y Sigo ahí Creo que Si no importa Eso Creo que El tema Es cuando Lleguen a 100 Tu equipo O al contrario Y para el juego Espero no quiten Esta modalidad Pronto O si la Si la van a Cambiar O la van a Renovar Pues que ya Que ya lo hagan A ver que tal Ahora para Para esta navidad Por cierto Que dejen algún Regalito No me han regalado Nada Tengo como Poco jugando Pues pero No he ganado Nada Gratis La excepción De puntito Y todo Así Pero bueno Algún regalo Alguna esquina Algún No sé Un arma Un X Cosa No sé Que Puedo hacer Bueno Les repito Voy a Voy a checar Mañana El tema De De Comprar Cargar Dinero Para comprar Moneda Por una esquina Algo divertido Y Ya les estaré contando Ya me estarán viendo Jugar aquí Muy buena La temporada 7 La verdad Voy a Acá son ya Las casi 3 de la mañana En México Y Tengo jugando Pues buen rato Buen rato Tengo algunos Otros videojuegos ya Y también Algunos en el móvil Y de repente Hoy que tengo Un video Un poquito más libre Pues si me Si me puse a jugar Y me puse a investigar Y a compartirles Este videito Para Pues sobre todo Para generar ahí Plática Con alguien Que quiera compartir Digo es nuevo el canal Y es nuevo Es nuevo el contenido Y muy poca gente Lo está viendo Pero que si ya Lo estás viendo tú Pues no pasa nada Si llegas Y aportas Algo de Plática De contenidos De tus juegos De tus experiencias Sobre Fortnite O algún otro juego De los Nintendo Switch Para crear esta comunidad Divertida Yo soy Seguidor de eso De la diversión Del geek De los coleccionables Entonces Digo ya lo saben En el grupo En el canal Pero se lo reitero Entonces Más que ser un canal De miles y miles Seguidores Es un canal Informativo Un canal Para entrar Y distraerse un poco Y leer O aportar O simplemente Ver un video nuevo Sobre videojuegos Sobre todo Lo que ya saben Que se trata Este canal Entonces pues Si les gusta Les agradecería Dejen un like Se suscriban Se suscriban Sobre todo Y para seguir subiendo Sobre todo Por el tema Les repito No tanto Millones de likes Millones de seguidores Sino el tema Cada que veo Un like nuevo O un seguidor Es motivante Como para decir Ah Voy a crear un video nuevo Les está gustando Y pues Pues voy a hacerlo Les digo Acá son casi Las 3 de la mañana En Guadalajara México Si se escuchan Tanto silencio Por ahí tengo Netflix Con algo de De visuales De fondo Pero Puedo Ser eliminado Otra vez Este Tomé café Y el insomnio Se puso bueno Creo que ahorita Voy a seguir jugando Un poco De Fortnite Y si no Pues ya A dormir Que mañana Es acá Domingo Sábado Perdón Un poco Norteado Y tengo Algo de trabajo Entonces Pues no tendré Chance De jugar temprano Pero Llegando del trabajo Igual Y me juego Algunas Algunas partidas Al Fortnite Por cierto Tengo Tengo En el móvil De mis favoritos Tengo el PES 2019 Muy recomendable La verdad Me gustarían Algunas cosas Para Para el PES Pero Pero bueno Viene la Especialización De diciembre Y suena Que viene bien Ya estaré Checando Y les voy a Cargar un video De que se trata Y Les repito Si les gusto El video Y Quieren suscribirse Pues se los agradezco Nos vemos En el siguiente Video Nos vemos Amigos Hasta luego Amigos No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.